Mirá, yo hace cuatro años que me vine a vivir acá y ya tuve este hermoso paisaje desde ese momento. No dura nada, estamos continuamente con este arroyo hermoso y de lindo olor acá. Así que bueno, no sé, hemos hecho 10.000 reclamos, ya más, y no, nada, nada, no pasa nada. Es que de una boca que está en Luterquín y Calo. Exacto, sí, sí, esa boca, inclusive el otro día, además de esa, se ve que había reventado otra de más arriba, entonces venía corriendo todo y bueno, yo siempre digo que dentro de todo a nosotros, más allá que esto no es lindo, va corriendo. Yo no sé, la gente allá del escondido debe ser terrible porque se le debe ir acumulando mucho más. Así que no sé, hemos hecho 10.000 reclamos porque también el otro día nos preocupó, salió una nota del ministro de Salud donde decía que bueno, indudablemente ya hay problemas en pibes, en niños, viste, con este tema de la contaminación y eso. Y yo tengo dos nenes chicos, entonces también uno hace el reclamo no solamente por uno, sino porque bueno, tiene hijos, viste. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Te dan alguna respuesta de qué trabajo hay que hacer? ¿Por qué revienta todo acá? No, 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 creo que ni siquiera ellos deben saber, debe estar sobresaturado, seguramente debe ser una cañería que estaba preparada para mucho menos casa de las que hay ahora, viste. Inclusive la preocupación nuestra también es que si esto está así ahora, imaginate cuando inauguren los barrios nuevos que van a estar acá un par de cuadras, va a ser terrible, mucho peor, viste. Así que, no sé, viste, nosotros ya hemos pedido, hemos llamado, muchos vecinos también lo han hecho, y nada, o sea, por ahí se soluciona un par de días, pero yo te digo, hace cuatro años que estoy acá y el 90% de los días que he estado en esta casa he tenido este hermoso paisaje. ¿Y no has visto que vengan a destapar, que hagan algún paliativo? Digo, cuando corta, corta porque sí o porque vinieron e hicieron algo. No, 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 vienen por ahí de vez en cuando a esta etapa, lo solucionan, está un par de días bien y después de vuelta tenemos lo mismo, exactamente lo mismo. Gracias. Gracias por ver el video.